Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. Es blanco y delicado como un diamante y quiere reflejar el brillo que hay en ti. Bueno, les comenté en principio que hoy vamos a hacer una dinámica diferente con odontología y es contestar algunas de las preguntas que ustedes me hacen vía WhatsApp o a través de mi Instagram o de cualquiera de mis redes. Entonces, dentro de estas preguntas que ustedes hacen siempre, tiene que ver con el tema de implante. Hay preguntas de implante, hay preguntas que tienen que ver con niños, de mordidas abiertas, de traumas. Ustedes después que ven los programas, pues se quedan con muchas inquietudes. En el caso de esto, vamos a ver un video. Cuando me preguntan de cuando a una persona tiene un trauma, sea por un accidente per se, que caiga contra el piso, que le dé un golpe, pero que simplemente la pieza se rompa. ¿Qué es el implante? ¿Cómo entra? ¿Qué si hay que abrir mucho? ¿Qué si el proceso es muy costoso? ¿Qué si es muy doloroso? Bueno, aquí ustedes están viendo cómo es el tema del implante. Está un espacio vacío que lo importante de esto es que miren, esto que está dentro es el implante. ¿Lo ven aquí? Este es el implante. Entonces, eso que pusimos es un aditamento, es la segunda parte del implante. Esta es la parte que ustedes tienen que entender, que cuando ustedes piden un implante, y vamos a señalarlo, están pidiendo un tornillo. Pero nosotros también debemos entender que cuando ustedes piden un implante, están pidiendo dientes. Y nosotros explicarles a ustedes que el implante es el tornillo, el tornillito de titanio, y que luego viene la corona, que es el diente. Pero para poder poner la corona, hay que ponerle ese aditamento que ustedes vieron, tomarle una medida. Miren aquí, esto, estamos hablando de una forma tradicional. Ahora mismo hay muchos consultorios modernos que se toman impresiones con un escáner, que ya no hay que utilizar esta cubeta. Aunque siempre hay que tenerlas ahí para cualquier caso, que los escáneres no estén copiando. Estamos en una era muy digital, muy digital. Por lo tanto, hay consultorios que pueden tener su escáner, esto va a un computador, y con este escáner, nosotros le ponemos este aparato, y nosotros cogemos la medida de la boca entera, y sale nítida. Eso se manda entonces como a un computador, y del computador entonces sale el metal, o la corona de porcelana, lo que se vaya a hacer al paciente. Pero tampoco, el hecho de que un doctor utilice este método, tampoco está mal, porque este es el método como llamamos análogo. Entonces nosotros somos digitales en este tiempo, hay unos que son solamente análogos, y como yo, que somos ambos, análogos somos dúo, análogos y digitales. Fíjense, después que se toma la medida del paciente, ¿verdad? Fíjense aquí, ya estamos viendo, quitamos con un destornillador esta parte de aquí, porque nosotros necesitamos colocarle al paciente ese perno, ese refuerzo, la base que se hizo en el laboratorio. Mírenlo aquí. Mientras tanto, la pregunta es, ¿y qué yo tengo mientras tanto aquí? Mientras tanto, tú vas a tener un provisional. Este provisional se puede poner de tres maneras, o de cuatro, pudiéramos decir. Un provisional directo. Se habla mucho en estos días de una prótesis inmediata. Ven, este es el perno, ¿me están siguiendo? Este es el perno. Me hablan de una prótesis inmediata desde que te ponen el implante. Este es el diente ya, ¿ok? Que pudiera ser un provisional. Cuando tú te pones una prótesis inmediata, el doctor tiene que saber, esta es mi cámara aquí, el doctor tiene que saber, yo estaba mirando esta, que tiene que tener una estabilidad primaria en el hueso para poder hacer esto. Si no tiene estabilidad primaria y el paciente, nosotros no podemos saberlo desde el principio. O sea, nosotros lo sabemos cuando estamos poniendo el implante. Yo no puedo decirle a un paciente, yo te voy a poner un implante ahí e inmediatamente te voy a poner un diente inmediato porque te estoy engañando. Porque yo no soy Dios. Y yo no sé cómo va a responder tu hueso. Si cuando ponga el implante, el tornillito, me quede con esta estabilidad primaria. Ahora, si me queda con esa estabilidad primaria, entonces yo le pongo un diente fijo desde la primera vez. Un poquito más cortito para que tú no lo choques cuando muerdas. Ahora bien, hay otra alternativa. Fíjense ahí cómo el paciente ya tiene su diente puesto. Hay otra alternativa. Y Pilar, puedes devolver el video para que lo puedan ir viendo también. La otra alternativa es un Meriland. Meriland es un diente, te falta un diente, te pusiste un tornillo, pero el Meriland es un dientito que tú te pones con dos alitas a los lados para ponerte el diente que te falta pegado de los dos dientes de los lados sin tener que rebajar nada. Hay gente que lo rebaja, no deben rebajarlo, ¿ok? Por eso es que el Meriland no se le puede poner a todo el mundo porque si tu mordida es cerrada y cuando tú muerdes, tú chocas muy junto aquí, no te puede poner un Meriland porque lo vas a romper. Si te vas fuera del país, eso va a fracasar. Entonces, hay otro método que es una parcialita inmediata. La parcialita es ponerte el mismo diente, perdón, pero con un quita y pon, te quitas y te pones. Esa parcialita tiene dos modalidades, o te la pones, ¿verdad?, reponiendo ese diente o lo que nosotros que te faltan, con quita y pon, sin nada en el frente, o te haces una parcialita tipo Howley, tipo Holly, que son esos aparatos que ustedes ven a los pacientes que tienen bracer o ortodoncia. Cuando se la quitan, se ponen un retenedor, ese retenedor de una placa de acrílico, plástica, que va al paladar y tiene un arco de metal por delante, que también se le puede poner un diente. Si usted no quiere tener una parcialita, para no sentirse con una parcial, con unos dientes que se quitan y se ponen, pues como los muchachos se ponen retenedores y los adultos que se ponen bracer, pues pídanle a su doctor que le ponga una reposición dental tipo Howley, tipo retenedor de ortodoncia. ¿Me está siguiendo? Hay otro método también que es inmediato y es una férula que se hace, nosotros le decimos una férula de acrílico, es un plástico transparente, tú le coges la medida al paciente con un diente previamente encerado y entonces a eso se le pone un color de acrílico con un acrílico y tú te lo quitas y se lo pones de manera temporal. Hay muchísimas alternativas. El tema es que tú, si tú quieres, tú no sales de la consulta sin dientes. Va a pasar que hay un paciente que llega de manera inmediata con un trauma y ahí no da tiempo, llégate tarde, dime tú, tipo 5 de la tarde, como me ha pasado a mí, que llega un paciente que se tiene que poner unos implantes inmediatos, entonces ya tú conversas con el paciente porque bueno, tú vas a atender la emergencia, entonces tú le dices, bueno, te voy a poner el implante, te voy a tomar la medida, voy a mandar al laboratorio, pero vamos a decir, mañana pasado te puedo poner los dientes. Uno es lo que tiene que tener mucho cuidado de que cuando uno ponga estos dientes temporarios, no me lesionen, no me lastimen el área que está implantada. Otra cosa muy importante, si usted tiene un aparato de los que se quitan y se ponen, tipo jaulio, tipo parcialita, que ustedes la han visto otras veces, tienen que quitársela de noche, porque si usted se queda el día entero con esa parcialita y encima sale y se cepilla con ella puesta, toda la placa bacteriana se va a quedar ahí donde está el diente y eso no va a permitir que cicatrice bien donde le pusimos el implante y va a venir una infección. Nosotros solo decimos a los pacientes y con todo y eso muchas veces venimos con el paciente, ven acá, pero tú no te quitaste el aparatito, ay, que era que estaba, que mi esposo, digo, óyeme, aprovecha, cuando se duerma, no quiere que te vea, quítate el aparato y guárdalo. Esos son gente que no tienen que confesar con su marido o que no quieren que le vean, se respeta todo eso, pero tienes que evitar dormir con esos aparatos si son removibles. Si es fijo, esa es otra cosa. Esta es una respuesta que estamos dando a cuando tú me hiciste la pregunta de que si te pones un diente de manera inmediata, si te pones un implante de manera inmediata, cómo te vas a poner el provisional, de cómo te lo puedes poner, ok, y que te sientes engañada, porque eso es lo que me preguntaste, te sientes engañada cuando vas al dentista y tú le estás pagando por un implante y luego cuando te toca la segunda etapa, que el doctor te dice que tienes que pagarle más para la segunda etapa. Entonces yo voy a dar un consejo al paciente y al odontólogo. Vamos al dentista, al colega. Cuando tú le estés vendiendo un tratamiento a un paciente de implante, de implante específicamente, tienes que explicarle con imágenes qué es lo que él se va a poner. Porque cuando el paciente llega donde mí me dice, yo tengo un implante en mi boca y cuando yo le tomo la radiografía, lo que tiene es un perno de un tratamiento de canal o le pusieron algún tornillito, no tiene implante propiamente dicho, pero ellos entienden que tiene un implante. Entonces tú le estás cotizando algo que no debes cotizarle. Entonces tiene que explicarle, doctor, que le vas a poner un tornillo de titanio. Hay otra gente que preguntan, y los hierros hacen daño. Si yo paso por el aeropuerto, si me voy a hacer una tomografía, si me voy a hacer un escáner, si me voy a hacer un estudio, que me mandan a quitar todos los hierros. Óigame, la gente que tiene titanio en su cuerpo es mucha. Porque todo el que tiene un accidente, que le van a poner tornillos, lo correcto es que le pongan tornillos de titanio. Todo el que tiene un accidente en la cabeza, que le van a poner una placa porque fracturó, o le van a poner una placa de titanio. Todo el que tuvo un derrame, un problema, que tuvieron que abrirle por aquí su cabeza, y tuvieron que quitarle un pedacito del cráneo de su tapa, tiene que ponerle una tapita metálica de titanio. Todo el que perdió una parte de la mandíbula, tiene que ponerle titanio. Todo el que tuvo un accidente o una persona adulta, que tuvo problemas con su cadera, y tiene que ponerle una cadera, este titanio que se la ponen. Entonces, el titanio no hace daño. No hay ningún paciente hasta ahora con un estudio que digan que le hizo daño el titanio. Esos implantes no hacen daño. Preguntan que si hay de zafiro, que si hay de esto, que si hay de aquello, que si hay de muchísimas cosas. O sea, los implantes ahora mismo, los mejores en el mercado son de titanio. Que dentro de los implantes pueden haber diferentes calidades. Bueno, tú pagas para que el doctor que tú vayas, te ponga los mejores implantes. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Todos los implantes de titanio funcionan. ¿Cuál es el problema de un implante? Cuando no se utiliza los mismos aditamentos o las mismas partes del tornillo. Eso da un poquito de problema. Cuando tú vienes con una casa comercial y resulta que luego tú no tienes los aditamentos de esa casa. Entonces, ya por eso, cuando usted paciente se vaya a poner un implante, pregúntele a su dentista si usted puede conseguir, por hecho, H por R, la segunda parte en cualquier otro lugar. La otra respuesta que le voy a dar como paciente es que sepa también que los implantes se pueden perder. Así como yo me hago una cirugía y se me abre un punto, me hice una dominoplastia, se me abrió, me hice algo en el codo, se me abrió, así se puede abrir un punto y perder. Puede que se pierda porque el hueso estaba, o sea, cuando se estaba muy caliente. Puede que hubo una contaminación. ¿Cuál es la parte importante? Que nosotros los dentistas no somos chiriperos, sino que somos gente que hacemos trabajos con una garantía específica. Hable con su dentista qué tipo de garantía le da. ¿De acuerdo? Yo espero que haya tenido una buena respuesta acerca de los implantes. Después seguimos de nuevo con más respuestas a las preguntas que ustedes nos hacen. Este segmento llega gracias a Dental Line. Dental Line son muebles para dentistas y se fabrican en Ofi Empresa. Ofi Empresa tiene ahora mismo su tienda en la Plaza Chega en primer nivel y ahí usted puede ver una exhibición de todos sus productos. Pero es mucho mejor que ustedes vayan a la página web www.ofieempresa.com.do y le dan al link Dental Ice de Dentista. Si no eres dentista, Ofi Empresa tiene una gama de productos enormes. Y recordando que somos fabricantes, o sea, que los precios de Ofi Empresa son competencias, son mejores precios y mejor calidad. Bueno, les recuerdo nuestro link de mitvrd.com. Ustedes le van a dar ese link y van a encontrar en tiempo real este programa para recomendárselo a otras personas. No olviden lo que hablamos cuando empezamos al principio, que aunque estemos mal, deprimidos, arrastrados, alguien nos hirió, recuerden que tienen Palabra de Dios para que les alimente y les libere y les bendiga y les haga muy mejor persona. Queden bendecidos, prosperados. En Victoria tenemos dos clínicas, una en la zona oriental y una en la carretera media. Pueden buscar mi contacto si quieren verse con nosotros. Les quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Es blanco y delicado como un diamante y quiere reflejar el brillo que hay en ti, que hay en ti.